Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Espero saludarlos y que hayan pasado un feliz, maravilloso año. Que lo sigan pasando, que todos sus deseos se hagan realidad y que este año sea de prosperidad, de felicidad. Hoy día les voy a hacer nueces glaseadas, ríos y ricas, que pueden sentar a ver televisión, a ver el partido o su telenovela favorita. Es muy fácil, solamente necesitamos tres ingredientes que serían las nueces, miel de maple y una pizca de sal, ¿ok? Pues amigos, yo voy a utilizar, no sé, me olvidé de decirles las medidas. Aquí hay dos tazas de nueces, las mías están picadas, no pueden encontrar esto más o menos por la mitad o enteras. Y también tengo la miel de maple, que le llaman, es esta, la que puedan conseguir es mejor, pero si no, pues pueden usar cualquier otra miel que les guste. Pues mi sartén, aquí la tengo, la voy a sacar un ratito porque estaba calentándose mucho ahora, pero la ponen a fuego mediano-alto, ¿ok? Una espátula. Entonces lo único que voy a hacer es, pues, poner todos los ingredientes ahora. Voy a poner la pizca de sal y un tercio de taza de esta miel, ¿ok? Y lo vamos a estar moviendo constantemente hasta que esto coja colorcito, como unos tres a cuatro minutos, depende de su cocina, ¿ok? Esto es bien fácil de hacer, es rico. Y como les digo, pues, una vez que las nueces cojan un poquito de color, ya lo vamos a sacar. Me voy a poner por tres minutos, por si acaso. Tres o cuatro minutos, ¿ok? Amigos, lo acabo de, amigos, lo acabo de sacar y lo voy a dejar enfriar porque está muy caliente. Y ya una vez con este un poquito frío, pues lo vamos a servir, ¿ok? Pues, amigos, ya esto está frío, lo puse en un envase bonito. Es un, las nueces son riquísimas en cualquier forma que uno los haga. Esto para regalar o simplemente para servir a sus invitados es delicioso. Amigos, espero que hagan este delicioso snack y lo compartan con sus amistades. Nos vemos la próxima con otra receta más, ¿ok? Chao. Chao.